el tercer lugar así es aquí tenemos algunas de las acciones que se dieron en la segunda parte bueno aquí está el tanto de israel silva que ponía a ganar al equipo motahuense pues ahí vemos cómo se derrota al equipo vida eso fue en el primer tiempo no es el tanto que se da de israel silva con el que arrancaban el segundo tiempo con una ventaja y 1-0 exactamente luego está bonita toma ahora sí se comenzaba la segunda parte canales y ésta es eso es un penal es una falta y le cruza la rodilla sobre la pierna derecha del jugador de los dos ahí está es un penal claro que moncada pues no tuvo el valor de no tuvo valor de sancionarlo luego se da esta jugada de luca gómez sin mucho peligro no tuvo valor el talangueño y otro remate aquí en este caso vemos el disparo que se va por encima de marcelo canales también otra llegada llegó muchas veces el equipo rojo vida pero al final no logró aprovechar esas incursiones que llegó bastante el vida pero no fueron jugadas realmente peligrosas y fácilmente controlables por la defensa de motagua que supo que supo saber qué era lo que tenía que hacer y está la otra buena es una falta contra el guardameta pero vendría la otra jugada que es justamente donde había un reclamo también del vídeo de en la jugada del guardameta sí sobre mariano luz que la vamos a ver más adelante de y las de peligro fueron la que le queda a chestin un ofre que no logra cabecear la bien está está bien ustedes de taquito la saca licona le queda ahí a luz que y al final no logra cabecear bien antes había había ya pasado y este es el penal a mí me parece que es la otra cosa que íbamos a ver ahí es que se lo llevo toca el balón licona ese es esta es un poco cuestionable está el asiento menos pero la canal es antes y es la otra sí porque le pega en la pierna está internado va sobre él sobre el marco para rematar y le toca la pierna y este viene la jugada después de que el esfuerzo que hace el vida cuando el vida dice bueno tenemos que echar todo lo que tengamos a nuestro alcance para ver